Hola gente brava, les saluda su Latin Asian favorito, el dicho y bienvenidos a este segundo episodio de Conversando con Emprendedores Espacio donde todos los lunes de este mes estaré conversando con algún emprendedor con alguna persona que ha dado un giro en su vida y ha iniciado algún negocio tiene una propuesta interesante, tiene una iniciativa cultural, artística para de esa manera inspirarme a mí e inspirarlos a ustedes Si eres nuevo o este es el primer video que ves en el canal te cuento que este canal nació como un canal de booktube, como un canal de libros por eso vas a encontrar muchísimas reseñas, opiniones de libros, de novelas que leo, libros que leo pero con el tiempo me fui abriendo a más cosas, hoy en día tengo clases de japonés tengo las incursiones de un japonés que vive acá en el Perú de hace mucho tiempo muchos videos llenos de sarcasmo y de acidez lo que quiero no es únicamente entretenerte, sino también brindarte un contenido que te pueda servir salgo con algunos videos que son pura mierda que únicamente quiero hacerse reír y nada más pero bueno, hoy quiero presentarte al chef Diego Portillo Diego es una persona con quien he tenido la oportunidad de trabajar yo estaba en el área de marketing en esta empresa y él era el chef corporativo mi motivación para traerlo en este canal es porque cuando yo trabajaba con él yo me enteré de que él estaba vendiendo unas cremas congeladas entonces como una forma de apoyarlo y también probar su producto le compré su producto, me gustó y él me ofreció un envase de plástico con un sticker pegado con su logo y ese era su producto pero aquí no viene la cosa, sino que hace unos meses atrás, hace unos 4 meses atrás investigando unas cosas por internet me encuentro con su producto en tiendas y no era un envase común con un sticker como antes, sino que tenía una caja bonita con un diseño bonito y todo bien indicado, o sea, bacán pues, ¿no? ese crecimiento me pareció súper admirable y dije, oye no, tengo que traerlo al canal para que más gente conozca su historia sé que los videos de este segmento son bastante largos, así que te recomiendo que los descargues y lo escuches como si fuese un podcast o puedes guardarlo para ver más tarde y disfrutarlo con tu bebida favorita sin más preámbulos, allí novedos y bueno, yo soy chef, soy chef en Alta Cocina y bueno, yo empecé trabajando en lo que son restaurantes y de ahí pasé, de restaurantes tuve un tiempo conseguí bastante experiencia en lo que es manejo de restaurantes y de ahí pasé a lo que son hoteles después de manejar un restaurante en sí, pasé a lo que es la industria llevóme por una oportunidad, porque yo sabía que el tema de los chefs no quedaba solamente en restaurantes o hoteles yo pensé y siempre sabía que podía haber algo más entonces di ese salto y busqué un trabajo diferente que creo que sea netamente de cocina, pues, ¿no? y apareció una oferta en una industria de alimentos y me llamó la atención y postulé y ingresé en esta empresa lo que mi labor era, era un chef consultor lo que yo decía era todos los productos que tenía en la empresa para restaurantes para todo lo que era el canal OECA yo capacitaba a los cocineros de los restaurantes y chefs para que puedan utilizarlo de la mejor manera los productos aparte también andaba editado algunas conferencias, ¿no? sobre manipulación de alimentos y charlas acerca más que todo de los productos de la empresa después de haber adquirido ya la experiencia en lo que es restaurantes y hoteles vi que había una gran oportunidad en lo que es la industria de alimentos en la cual yo fue el último trabajo que tuve en donde aprendí cómo era el manejo de las industrias de forma general, ¿no? y eso fue lo que me gustó y me gustó porque vi que había una, como te digo, una oportunidad en la cual poder ofrecer un producto que lo tengas al alcance de la mano que sea nutritivo y que sea rápido de preparar, ¿no? justamente para las personas que no tienen tiempo de cocinar o que no saben cocinar o que quieren algo rápido pero que sea a la vez nutritivo ¿no? entonces todo lo que me enseñó la industria era cómo poder yo sacar este producto del mercado y poderlo, digamos, ofrecer bueno, porque en realidad pienso que las sopas estas sopas están elaboradas a base de pura verdura ¿no? entonces vi que el producto a la hora de que yo lo empecé a, digamos, a elaborar a, digamos, a formular, por así decirlo vi que era aceptado por el público y que tenía, el público me daba muchas características sobre los productos y beneficios más que todo entonces tení cuenta que sí que sí, ese producto sí iba a funcionar muy bien entonces simplemente formule, seguí formulando y... ¿muerde? no, no me muerde ya, ve te voy a sacar, disculpa el inicio fue, la verdad, mi dificultad era primero que o sea, que producto ofrecer ¿no? ajá eso fue lo que me la dirí este... la... la... digamos la... el tiempo de formulación para llegar a estandarizar ese producto eso fue la primera complicación que tuve llegar a uniformizar toda la receta para que en cada producción y en cada lote que yo sacara el producto sea exactamente el mismo eso fue una de las dificultades que tuve pero bueno, ante la dificultad siempre pues este... hay que seguir y hay que tener este... perseverancia hasta que logres pues tu objetivo ¿no? claro otra dificultad es mucho la burocracia que hay en los... en los distintos organismos del estado que te... que te otorgan algunas, digamos este... por ejemplo la SUNAT ajá ¿no? la SUNAT tienes que ir, hay mucho papeleo para poder este... digamos consolidar tu empresa, armar tu empresa ¿no? muchos emprendedores que quieren emprender pero no saben cómo hacerlo los horarios los horarios o sea, uno, esto... digamos si bien es cierto que en la empresa tienes un horario porque tú tienes hora de entrada por ejemplo de 8 hasta las 5 como es que dices tu contrato ya tienes un horario establecido acá tú te tienes que hacer tus propios horarios ok ¿no? porque dices no, ya yo soy mi propio jefe y normalmente pierdes tiempo en haciendo otras cosas ¿no? pero entonces tienes que tener una disciplina la primera disciplina ¿no? y cumplir todos los objetivos que tienes diariamente uno, tener bastante perseverancia bastante perseverancia ¿no? otra cosa es que tiene que gustarte lo que estás haciendo después tienes que tener la habilidad de motivo disciplina tienes que tener este... saber que tienes que... que los conocimientos que cada día más necesitas más conocimientos para poder seguir avanzando porque una vez que tu negocio crece, todo crece también crecen también las dificultades, crecen también, digamos, las utilidades crecen los problemas y para eso necesitas saber cómo solucionarlo ¿no? entonces todo eso también es parte de la experiencia que uno adquiere Errores en sí... bueno, bastantes ¿no? uno de ellos es este... confiarme de que... de que pensar que sacando un producto ya piensas que... porque tú piensas que es muy bueno piensas que ya simplemente con ponerlo en la bóndola ya todo el mundo te lo va a comprar entonces como que pequé de... soberbio porque yo sé que mi producto es bueno ¿no? pero eso hay que darlo a conocer al público entonces yo pensé que poniendo la bóndola ya todo el mundo te lo va a comprar y no fue así, me choqué contra la pared ¿no? hay que hacerle... es todo un proceso el proceso de hacer conocimiento y cuando hacer el producto de que la gente lo pruebe también ¿no? eso fue uno después otro... el tema de los procesos pensé que el mismo proceso que era de preparación de los alimentos en un restaurante era igual que en una industria y era totalmente diferente porque ahí en la industria sé que... hay que respetar muchas pautas la practicidad del producto ¿no? que es muy fácil de preparar porque lo que tienes que hacer es simplemente lo desmoldas en una olla y lo calientes porque ya viene preparado, viene listo ¿no? otro que es natural es un producto que te ayuda a la nutrición porque están hechos, elaborados a base pura pulpa de verduras lo puedes consumir en la noche lo puedes consumir en el almuerzo inclusive hasta hay personas que reemplazan una comida por estos cremas porque son cremas como vienen con una densidad especial porque se le ha añadido una cierta cantidad de verduras que lo hace la densidad es única entonces eso hace que te sientas saciado aparte que te están nutriendo con los mismos te valga la redundancia los nutrientes que te dan las mismas verduras me eché la sopa en una tacita alcanzó con mi papá y para mí mi papá me decía que le faltaba un poquito de sal pero creo que está bien o sea es mejor que le falte sal a que esté muy salada porque si le falta sal tú lo puedes agarrar en tu casa me vas a acordar de una sopa de jabón pero está rico se siente natural me voy a acompañar mientras edito un video justamente cuando empecé todo este este tema de ser independiente me di cuenta que lo que más faltaba era tiempo estos días se te hacían más cortos porque como tú ves tú eres la persona que ves al principio tú ves muchas cosas de tu negocio tú tienes que estar moviéndote por todos lados entonces el tiempo se me reducía con el tráfico o sea con todo lo que había en el día se me reducía al mínimo no llegaba a cumplir las metas que tenía en el día entonces lo que tuve que hacer era despertarme más temprano cerca de 4 y media de la mañana y a esa hora ya estoy pues en movimiento lo primero que hago es deporte es lo primero que hago un poco de deporte no lo hago toda la semana pero si trato de hacerlo 3 a 4 veces por semana y de ahí ya regreso a hacer deporte y me meto de lleno pues a lo que es mi negocio entonces ya... ¿hasta qué hora estás haciendo con eso? no hay horario no hay horario no hay horario pero siempre... te puedo decir un día a las 4 y al día siguiente puedo estar hasta la media noche no hay horario definitivamente no hay horario pero siempre te despiertas a la misma hora siempre a la misma hora wow si y te ha costado al principio ya estabas acostumbrado a ese tipo de rima estaba acostumbrado a despertarme temprano pero no tan temprano entonces tuve que adecuarme hacerme la costumbre de poder despertarme más temprano aparte que me di cuenta también que la ciudad es más tranquila a esa hora o sea llegas más rápido a todos lados claro pero si cuesta un poco es parte de eso porque como te digo tú trabajas en un... cuando eres dependiente tienes un horario tú completas ese horario y te vas a tu casa descansando acá no cuando eres independiente no es así eso se va inclusive fines de semana tus feriados hay días hay veces que hay días que no sé qué días son como estoy metido en producción todo el día ¿no? entonces estoy distraiendo otras cosas la día siguiente no hacen ¿no? entonces por ejemplo también te pasa de que quieras cumplir algunos algunos compromisos que tienes pero no puedes porque tienes cosas que hacer en el trabajo cosas que te demandan y tienes que estar ahí entonces esto hay que hacer bastantes sacrificios o varios sacrificios ¿no? pero ese lo lo disfrutas al fin y al cabo si realmente te gusta lo que estás haciendo lo vas a disfrutar definitivamente ¿no? así te tengas que levantar a las 3 o 4 de la mañana inclusive yo me levanto esa hora porque es la mejor hora para ir a comprar las verduras al mercado ¿tú mismo vas a comprar las verduras? yo mismo voy yo mismo voy entonces es la hora perfecta donde están entrando la mercadería el mercado ¿no? ¿pero tú tienes personas que preparan el producto o tú mismo también lo preparas? yo también estoy dentro de la producción ajá también hay personas que me acompañan en los procesos pero yo estoy dentro de la producción supervisando que todo salgo que el producto salga lo mejor posible ¿no? si definitivamente por ejemplo el verano esos verano sábado y domingo lo que te vas a hacer es cancelar esto es como unos crutones que daría cañón pero a falta de crutones un chabata frío también funciona si me dio flojera prepararme los crutones pero bueno si está bueno tampoco voy a exagerar diciéndoles mmmmm no voy a hacer eso pues ¿no? muy falso esto está bien rico si hace de cebolla ahí si sería cañón porque a mi me encanta la crema de cebolla esto está buenazo reconforta bastante yo creo que en invierno esto queda cañón ya está haciendo un poco de frío no sé cuándo voy a subir este video pero queda bien bien rico me gusta tomarla en taza a mí porque puedo tomar la sopa mientras estoy trabajando acá mmm mmm sobre todo que tiene cuerpo eso es lo rico tiene bastante cuerpo se siente cuerpo el corazón no es una cosa guachinita lo bueno es que no usa ningún preservante entonces genial puede sopa congelada que si te da flojera cocinar creo que es una excelente opción que consejos le das a todas aquellas personas que tienen ese deseo de de emprender bueno si tienen ese deseo de emprender que lo hagan que lo hagan que no se no se tienen para atrás que no se mirar siempre tienen que avanzar y lo único acá es un tema de perseverancia si tú confías mucho en el servicio producto que tú vas a dar y te gusta lo que estás haciendo yo veo que no vas a tener ningún problema no entonces pero es básicamente perseverancia y sacrificio sacrificio sin eso complicado y bastante conocimiento también o sea cada día aprender más este buscar libros este diplomado cursos que te pueden enriquecer todos los conocimientos y poderlos aplicar en el futuro y y y y y y y y Gracias.